¡No, no, no, no! Que existe una fuerte corriente interna a favor de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin menospreciar la cuantificación de lo que este acuerdo pueda significar en términos monetarios, lo que más importa es liberar a inversionistas nativos y foráneos de las prevenciones a que las circunstancias y una tramada propaganda adversa los ha podido conducir. Los inversionistas nativos y foráneos pueden contar con plena seguridad jurídica, como corresponde a nuestro Estado democrático. Nosotros como sector empresarial, aunque vamos a estudiar muy a profundidad el discurso, creíamos que podía haber acciones más profundas, más duras, que nos llevaran mucho más directo a lo que todos queremos. Gracias. 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 Gracias.